¿Qué pasa si la risa fuera capital? La época en que ella se tuvo que ir a la Argentina, cuando estaba prohibida, cuando recibía amenazas en su casa y yo la escondía en la mía. Aún en esos momentos nos reíamos. La conocí, yo iba al Liceo Suárez cuando tenía muy chiquito y en aquella época en literatura, en el liceo, en tercer año, nos obligaban a ir al teatro. Entonces, China estaba haciendo en el teatro Don Gil de las Calzas Verdes y yo fui al Solís, una Bermud, contó mi curso y el teatro lleno. Y estaba en el primer palco del Solís, los Avancen, la escalita y el primer palco bajo. Estaba ahí y ella entraba caminando por la platea con Walter Vidarte, vestida de hombre, nos gira las calzas verdes, pero sabíamos que era una mujer vestida de hombre. Y me pareció tan deslumbrante, me pareció que tenía el más resplandor que las estrellas que yo había visto en Punta del Este en los festivales de cine de Littman. Lo primero que hicimos juntos fue esto que te digo, George y Margaret. Y después hicimos Canciones para Mirar. Después yo me fui a Estados Unidos y hicimos Canciones para Mirar. ¿Y cómo fue esa convivencia en Estados Unidos? Maravillosa, pero única. Nos tocaron vivir momentos inolvidables, el apagón de New York, cuando creíamos que bajaban los marcianos. Bueno, Canciones no quería que nadie se moviera de la casa. No, porque están todos los ladrones, todos los violadores. Y después vimos que la ciudad se había acostumbrado al apagón con una naturalidad, estaban todos con velas, todos los vecinos acompañando a las señoras. Entonces China dice, bueno, salgamos a la calle pero atados. No quiero perder, salimos todos atados. Pasamos momentos realmente increíbles. Me acuerdo un año nuevo que China me dice, mira, este año nuevo vamos a ir a pasar con unos amigos míos que viven en la casa paquetísima, en Park Avenue, en el piso décimo. Bueno, brutal. Llegamos a la casa, un montón de gente adorable, encantadora, y festejamos, y feliz año nuevo, y todo lo que te puedas imaginar, y qué sé yo. Bueno, volvimos. La mañana siguiente la llaman a China y le dicen, pero, ¿cómo no viniste a la fiesta de año nuevo? ¿Cómo no voy a ir? Si estuve toda la noche, fui con Carlitos, estuvimos... ¡No viniste! Nos equivocamos de piso, y como todo el mundo, viste, no conocíamos a nadie, nos daba lo mismo, pero nos hicimos íntimos y nos hacíamos felices de año con gente que no conocíamos. Quiero que sepan que yo la tengo muy presente a China y que lo último que hubiera querido a China era que lloráramos. Ella hubiera querido... Estoy seguro que se está mirando desde donde está, en un lugar mucho mejor y más pacífico. Se está riendo y está disfrutando. Así que te agradezco yo a vos esta oportunidad que me has dado de recordarla. ¡Vencado en final! Gracias por ver el video